Y ahora les cuento que peinarse para ir a la playa o a la piscina en esta temporada puede ser un verdadero dolor de cabeza, ya que por la humedad nuestro cabello se esponja. Es por eso que fuimos en busca de un experto que nos dará ciertos truquitos y peinados fáciles que podemos hacer y vernos regias en esta temporada. Veamos. El sol, la sal del mar, el viento, el cloro, la arena. Todos estos elementos pueden afectar a tu cabello esta temporada. Por ello es necesario hidratarlo y llevar peinados que te permitan lucir bien sin dañarlo. A continuación te damos unas opciones. Las coletas recogidas altas con volumen, podemos también utilizar un poco el tema de las ondas, las ondas surferas que le llaman, que son unas ondas que acompañan muy bien a los looks. Tenemos que tomar en cuenta también el tipo de evento que vamos a tener para poder utilizar un peinado adecuado. Si es un peinado, un evento más formal o es un evento más relajado, algo que no necesite pues mucho complemento en sí. La playa es el lugar donde más sufre el cabello porque los rayos ultravioleta penetran en las cutículas y debilitan el folículo piloso. Por ello es fundamental mantener una hidratación capilar correcta. La falta de agua modifica la estructura del cabello y como consecuencia el pelo se seca y se vuelve más áspero. Podríamos utilizarlo siempre y cuando se use de manera correcta. Es importante también recordar pues que ahora que es la temporada playera tenemos que utilizar y proteger el cabello de los daños o agresiones físicas del sol, los rayos UVB. Entonces tenemos que también tratar desde ese punto el cabello con tratamientos y cosas que complementen pues el estilo del peinado que vamos a utilizar. Recordemos que siempre tenemos que usar un tratamiento antes de introducirnos a la playa para poder proteger el cabello y que no salga con un aspecto reseco o opaco. Además de esto pues para utilizar la plancha o el secador siempre es necesario también utilizar un protector térmico lo cual va a ayudar al cabello a tener mucha más vitalidad y brillo. Son recomendaciones básicas que podemos utilizar y si tenemos también un tratamiento, ¿verdad? Si tenemos un cabello con ondas o que es un poco ondulado o rizado, utilizar pues un tratamiento que ayude a amoldar un poco más el rizo. Un tratamiento que lo hidrate y lo amolde para tener un look más natural. Además te recomendamos cuidar tu cabello con un sombrero o gorra, lavarlo con agua dulce para retirar los restos de cloro o sal del mar y aplicar mascarillas que hidraten el cabello, sobre todo los teñidos. Suelta tu cabello y disfruta de la temporada, pero eso sí, cuidándolo de los rayos del sol.